¿Tú controlas y dice que esté grabado? ¿Está grabando? Vale. Hola, hola a todos. Aquí estamos con... Muy buenas. Jaime, soy Jaime. Con Jaime, de España. Estamos aquí en San Pesburgo. La verdad es que vamos a tener por primera vez una charla así, así que voy a conocerlo junto con todos ustedes. Bienvenido. Muchas gracias. A Rusia también. Es raro estar aquí porque te veía antes desde España, entonces estar en esta posición es... Sí, es curioso, es curioso. No me lo esperaba. Yo he encantado que sea así, que me conozcas desde antes. Siempre me gustó Rusia, siempre me gustó... En concreto, Europa del Este siempre me gustó mucho. Siempre estuve como atracción. Hace dos años estuve de Erasmus en Estambul. Y a raíz de ahí conocí más un poco la zona, estuve pues... Bueno, sí, por los Balcanes más o menos, por países así del Este. Y en diciembre de 2021, hace dos años, hice un viaje a Rusia de una semana con dos amigos. Siendo que ya tenía interés en Rusia y eso, cuando hice el viaje, pues ya fue como la confirmación de que me gustaba mucho, de que me atraía y de que quería volver. Entonces, fue un poco así y luego, sumado al hecho de que he estudiado Relaciones Internacionales, me interesaba mucho la geopolítica y entonces era como una mezcla de muchas cosas. También los idiomas es algo que siempre me ha gustado, entonces el idioma ruso también me interesaba bastante. Entonces, era un poco mezcla de todo, ¿sabes? Por todas las partes, sí. Bueno, vamos despacio. Entonces, cuéntame de dónde eres, como que estudiaste... Soy de Zaragoza, sí. Estudié Relaciones Internacionales y ahora mismo estoy estudiando un curso de ruso de un año, eso es. Y con la idea de luego estudiar un máster aquí, en traducción en concreto, tengo que pensarlo, sí. Ajá, entonces la primera vez viniste, ¿hace dos años? Hace dos años, sí. Cuando estaba en Turquía, desde ahí volé una semana, estuve aquí. ¿Y qué conociste de acá? Conocí, estuve cuatro, fue solo una semana, estuve cuatro días en Moscú y tres en San Petersburgo y obviamente es muy poco tiempo, pero me gustaron mucho las dos ciudades como tal, o sea, me gustó Rusia en general lo que vi. Sí, pero San Petersburgo me impactó algo más. ¿Sí? Sí, porque es muy bonita, o sea, te llama la atención por lo bonita que es, porque es especial, es un sitio particular, por así decirlo. Moscú me gustó mucho, porque es una ciudad grande, inmensa, ¿sabes? Y se ve, por ejemplo, la tecnología, el dinero, o sea, parecía que hay un nivel de vida alto, un buen nivel de vida. Sí, pero sí, pero lo que me llamó mucho la atención y me gustó de ver realmente fue San Petersburgo, su arquitectura, su, no sé. ¿Y fue el verano? ¿Qué va? ¿Qué va? Fue en diciembre, fue en diciembre. Sí. Fue en Navidad, de hecho, pero claro, también el frío era brutal porque estábamos a menos 25 grados y todavía estaba ni cerca. Estaba ni cerca de esa temperatura, pero... Es para cosas, me imagino. Nada, yo creo que en Zaragoza lo máximo, menos 5 o así, o sea, imagínate, fue una locura. Pero aún así lo disfruté mucho y además el hecho de que fuera en Navidad, por ejemplo, en Moscú, estuvimos en la Plaza Roja, en el mercado, con las luces, el ambiente, la calle, me sorprendió mucho el ambiente navideño que vi. No es que no esperase que no se celebrase la Navidad o algo, pero no con tanta intensidad o tanto, no sé, tanto ambiente, sí. Eso me gustó mucho. Es lindo, en Moscú, hermoso. Mucho, mucho, mucho. O sea, la calle, bueno, no sé cómo se llama la calle, pero la calle que lleva la Plaza Roja, con unas luces... Ah, no, Nikolskaya. Nikolskaya, eso es, eso es. Me impresionó mucho, me impresionó muchísimo. Entonces, ahí fue como después de esa semana dije que aquí quiero volver seguro y entonces estuve dándole vueltas como ahí, sí, eso es. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo buscaste? El proceso fue, pues acabé la carrera y entonces lo recomendable era estudiar, sé la idea de hacer un máster aquí y a raíz de eso pues dije, a ver, lo más conveniente entiendo porque me informé y eso es hacerme hacer un curso de ruso de un año antes y aunque el máster sea en inglés, ¿sabes? Pero porque... Vivir acá. Exactamente, eso es. Entonces, por eso, pues busqué, lo hice a través de... bueno, me puse en contacto con la Casa Rusa en España para ver qué pasos tenía que seguir. Me dijeron que tenía que poner seis universidades de Rusia. ¿De prioridad? Eso es, eso es. Y esta Gertsen, que es la que estoy, bueno, con Alexis, Gertsena, 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 la puse, no sé, creo que la segunda y solo detrás de, bueno, la de San Petersburgo creo que fue la primera que puse, sí, y nada, y en esa me llegó la, me llegó que me habían aceptado y eso. ¿Pero cómo es? ¿Cómo que aplicas? ¿Si es gratis? ¿Si te encuentras de becas o es pagada? Tienes, tienes la vía gratis y tienes la vía, eh, no gratis, que es más tarde. Eso es, sí. ¿Cuánto exactamente tenías, cuánto exactamente tenías que decir que vas a Rusia? ¿Cuándo comenzaste el proceso? ¿Cuándo, cuándo empecé el proceso? Pues, yo creo que en febrero. ¿Es el febrero de 2023? 2023, eso es, eso es. Obviamente la idea me venía de mucho más atrás, pero lo que es empezar a hacer cosas, diría que en febrero. Pero claro, hasta que, desde que empiezas el proceso hasta que te llega, pues fue hasta, fue en mayo, junio, cuando te dicen ya. Bueno, claro, sí, se demora unos meses. Sí, es un proceso, sí, tiene sus plazos, eso es. Pero, bueno, me interesa mucho, aparte de la decisión en sí, por las dos partes, como en España y aquí. Aquí todavía, como estaba muy abierto, ¿fue fácil aplicar, por así decirlo? Bueno, fue fácil, fue fácil, aunque no es, te lo tienes que buscar tú, pero, o sea, la posibilidad está ahí, aunque evidentemente no es algo que, sobre lo que haya muchísima información en España, por ejemplo, ¿sabes? O sea, tú tienes que buscarte, pues, en internet, pues, cómo aplicar para estudiar en Rusia, tal, y hacerlo por tu cuenta, y entonces, buscando, te empiezan a aparecer las páginas web y eso, pero no es como que tengas un sitio para informarte, ¿sabes? Entonces, así, de primera mano, pero buscándotelo, estar está, aunque, digamos, como que es un poco escondido, ¿no? Pero está, está. De hecho, las oficinas de, bueno, la embajada, el centro de, sí, la embajada en Barcelona, la cerraron y cuando yo me tuve que ir a recoger mi visa, por ejemplo, tuve que ir a unas oficinas que, como nuevas, de que se habían cambiado y estaban ahí un poco, como escondidos, ¿no? En un edificio diferente, sí. ¿Pero es tipo stand, pero escondidos? Tipo una puerta en un edificio neutro, que no pone nada de edificio de visa rusa, ¿sabes? Simplemente entras al edificio y una vez entras al edificio, en una puerta pone visado ruso, ¿sabes? Pero no es como un sitio oficial en el que tú ves claramente el sitio de la embajada rusa o tal. ¿Y tu nivel de ruso fue cero o algo? ¿Antes de venir? Bueno, estuve el año pasado con Duolingo y en Duolingo aprendí el alfabeto. Eso es verdad. O sea, me sirvió para aprender el alfabeto, que ya es algo. Y el último mes antes de venir tuve clases con una profesora rusa en Zaragoza, en mi ciudad, como una especie de intensivo, durante ese mes. Y entonces ahí, ese mes lo noté porque me enseñó a escribir en cursiva. Así directamente. Claro, o sea, claro, porque me dijo, vio que sabía el alfabeto y dijo, vale, eso está muy bien tal. Y dijo, pero tú ahora, y a mí me extrañó porque yo en ese momento pensaba, yo necesito que me enseñen, pues, cómo hablar, cómo comunicarme. Pero ella empezó con la escritura y yo en el momento no le dije nada, le dije, vale, bien, y empecé a hacerlo. Pero no le veía tanto la utilidad. Sí que es verdad que ahora, dando las clases y eso, sí que le he visto la utilidad porque escribimos mucho en clase, claro. Y pues hay, yo qué sé, las letras cambian bastante y tal y digo, hostia, si no hubiera, si no hubiera sabido escribir, me habría costado más, más. Entonces, en ese sentido lo agradecí que me enseñase, que me centrase tanto en la escritura. Pero sí que es verdad que lo que cuesta es más soltarse hablando, sí, pero bueno. Pero bueno, la pregunta, creo que es el principal que van a tener todos, sobre todo si alguien ruso va a haber, ¿por qué? ¿Cómo fue en esta época? Claro, la época ha sido coincidencia, o sea, porque se puede pensar que es, bueno, entre comillas, como el momento menos propicio por el contexto y eso. Pero es que a mí me venía de mucho más atrás y por mi forma de ser que cuando algo me gusta o se me mete algo en la cabeza, soy bastante cabezón, soy bastante, sí, tozudo. Fue como, no me importa, ¿sabes? No me importa el contexto, yo quiero ir allí y ya está. Y entonces es un poco porque siempre, o sea, me encanta viajar, me encantan los idiomas y en concreto Rusia me gustó mucho. O sea, me llamó mucho la atención por, no sé cómo describirlos, es como... Sentiste que era algo tuyo. Sí, sentí, me sentí cómodo, ¿sabes? Como tranquilo. O sea, no es que esté intranquilo en otros sitios, pero... Ves, no sé, te sientes bien simplemente, no se puede describir mucho, pero te gusta lo que ves. Entonces, no sé, yo creo que es un poco porque no es solo de Rusia, también en Turquía me pasó y en Europa del Este y son países bastante distintos, pueden ser bastante diferentes. Pero es como ese, ese ambiente un poco más, no sé cómo decirlo, como vintage o un poco más así antiguo en ciertas cosas. No sé, puede ser en cualquier cosa, pero son pequeñas cosas que a mí me gustan porque me parece bonito, ¿sabes? Sí, sí, es un poco así. Difícil de explicar, la verdad, pero... ¿Y tuviste la reacción de todos tus amigos, familia? A ver, obviamente ya me conocían, ya saben de atrás lo que me gustaba y que sí me gustaba Rusia y eso, pero obviamente por el contexto, pues no les parecía una buena idea, evidentemente. Yo a mis padres, por ejemplo, porque les contaba más sobre las cosas, sobre... o sea, les intentaba tranquilizar en ese sentido, de que las cosas no eran como a veces también se nos cuentan, pues al final lo llevaron mejor, porque les informé mucho, les tal. ¿Ya estando aquí o por adelantado? Ya por adelantado, sí, porque sí. Pero mi entorno en general obviamente parecía una locura, ¿sabes? Yo lo entiendo que les parezca una locura porque entiendo que si es algo en lo que no te sumerges o que no conoces mucho más en profundidad porque te interesa mucho, lo normal es que digas que sé por qué, ¿sabes? O sea, no hay sitios, ¿sabes? Pero claro, no hay sitios para ir. Pero sí, pero bueno, también sabían que si era el sitio al que quería ir iba a ir acabar yendo, entonces tampoco es como que me, ¿sabes? Me dijeron, no vayas, tal, ¿sabes? Eso es. Sí, un pequeño comentario que igual en mi universidad aquí, cuando yo estudié hace 5, 7, 6, 7 años, habían extranjeros de Europa y estudiaban gratis en Magister, en inglés y ya en aquel entonces fue como medio raro, sí, que ya les decían, sí, por qué, sí, por qué elijan, pero es como un camino, un cierto tipo de gente que elige desafíos y pues algo que les gusta simplemente. Yo creo que es cuando, o sea, si te gusta viajar y te gustan los contrastes, porque por ejemplo, tú puedes ir a muchos sitios, pero puedes ir a sitios de Europa que están muy guays y que tienen mucho prestigio para estudiar y eso. Sí. Claro, el Erasmus es, pues tienes los destinos de Europa, pues Alemania, Francia, Italia, tal, y Turquía que tiene un acuerdo ahí con Europa, también está en el sistema, pero es como, y a mucha gente me decía también, ¿por qué Turquía? Tal, también había un poco de desconfianza hacia Turquía. Pero si lo elegí era claramente porque era el sitio en el que yo sentía que había un mayor choque cultural con mi país y entonces es donde elegir porque me gusta ese tipo de experiencias, de ver cosas diferentes, sitios distintos. Cuéntame del momento cuando llegaste, ¿conocías a alguien o cómo fueron los primeros días? Cuando llegué este año aquí, no conocía a nadie, no conocía a nadie. Llegué y... nada, bueno, fue llegar e ir a clase, básicamente, al día siguiente. ¿Y dónde vivís? En una... en un complejo de apartamentos, sí. ¿Pero de la universidad o no? No, de la universidad, no de la universidad. Está... está como a media hora en metro, sí, está hacia... sí, a la ubicación. Pero básicamente conocí a Alexis y a Francisca, que son mis dos compañeros de Chile en clase, nada, a los dos días de llegar, entonces ya fue a partir de ahí, sí, fue a partir de ahí. Y sí, entonces, genial, porque fue llamativo porque en la casa rusa, que dentro de la universidad de Gertzer, de Gertzer, son todos asiáticos, todos los estudiantes, todos, vamos, 90%, 90%, y yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía que, porque me lo habían dicho, que había un porcentaje muy alto, pero también pensaba... ¿Qué era antes? Pero también... ¿Qué era antes? Pues... Que ahora ya no tanto. Sí, pues muchos, 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 la inmensa mayoría, pero pensaba, de esa minoría, yo creo que serán casi todos latinos, pensaba yo, porque sabía que había bastantes latinos. Y no, no, estaban solo ellos dos, ellos dos, y nos pusieron en la misma clase también, yo creo, porque nuestra profesora habla también español, entonces aprovecharon eso un poco y nos pusieron juntos. Pero vaya, los, todos nuestros, el resto de nuestros compañeros son, son de China. Sí, sí, o sea que... Cuéntame, cuéntame, ¿cómo te trató Rusia los primeros días esto? Al principio es un poco, pero yo creo que como en otros sitios también te pasaría, o sea, no es por Rusia en concreto. Si no conoces el idioma y el inglés vale de poco, cuando tienes que hacer, el momento en el que llegas que no conoces nada y que tienes que hacer todos los trámites para sentarte, para buscarte las cosas, puede ser un poco estresante, porque tienes que, pues eso, tienes que salir adelante por ti mismo, sin controlar el idioma, es complicado. Pero bueno, con el traductor un poco y, sí, esforzándose y lenguaje de signos, a veces, se van consiguiendo las cosas. Pero después de esos primeros días en los que tienes que hacer todo así de golpe, luego ya mucho mejor, o sea, te vas integrando, hay un choque cultural evidente. Cuéntame. Hay un choque cultural en cuanto a que, por ejemplo, si yo viniendo de España, pues bueno, la gente tiene una forma de ser, somos más ruidosos, más ruidosos, más habladores, no sé, más expresivos, quizá. Y aquí, pues la gente es más, pues, no sé cómo decirlo, por la calle, más seria, más seria, que no es necesariamente mejor ni peor, simplemente es una forma de estar. Pero, por ejemplo, oye, que si estás en el metro y la gente, pues, va en silencio, pues en España, tú escucharías a gente hablar, ese tipo de cosas. Entonces, como que te vas adaptando a saber estar en las situaciones, ¿sabes? A decir, pues, no hablar tan alto, sí, ese tipo de cosas, ese contraste se nota, luego, sí. Pero luego, por ejemplo, sí que lo digo cuando me preguntan mis amigos o mi familia, estando eso, luego, cuando tú necesitas algo, en eso que he dicho, sin saber el idioma y eso, y preguntas o te interesas por, o sea, necesitas algo tal, te ayudan, o sea, tienen voluntad de ayudarte. En mi caso, cuando, por ejemplo, te preguntan de dónde eres tal, y le dices que eres de España, sonríen o te dicen un comentario así positivo, claro, entonces, o sea, más allá de esa fachada, por así decirlo, luego son, vamos, yo he tenido buenas experiencias, a mí me han tratado bien y me han ayudado, generalmente, sí. Cuéntame tus mejores experiencias durante estos pocos meses. En el mes y medio que llevo escaso, de momento, es muy poco. Es muy poco. Bueno, mucho frío ahora, ahora, hasta ahora, hasta ahora lo he llevado bien porque, bueno, hasta los menos 10 o así, es como que ya coges la rutina un poco y digo, me siento, entre comillas, cómodo, menos 6, tal, y dices, bueno, se puede estar. Ahora, cuando ya hemos pasado esa barrera ya, tipo, menos 15, ahí ya por la calle se sufre, ahora veníamos, se sufría, pero, pero sí, pero ya era algo esperado y, claro, por eso, y obviamente ya lo había oído, cuando veía vídeos, por ejemplo, en YouTube, siempre me informo y tal. Pero de hecho es raro, en diciembre normalmente no es así, ni en noviembre. No es tan frío, ¿no? No, no tiene que haber nieve y normalmente son... Me dijeron, me dijeron el otro día que empezó pronto este año, la nieve y todo esto. Pero sí, pero venía ya con la mentalidad, o sea, yo sabía que iba a hacer frío, que iba a haber poca luz, pocas horas de luz. Entonces, en ese sentido, como estaba tan mentalizado, ya no me podía, ¿sabes? No me podía venir abajo por eso, por así decirlo. Ya tenía las ideas claras en ese sentido. ¿Qué has aprendido de ruso? De ruso, bueno, las expresiones básicas, las cosas básicas y luego... ¿De dónde vas a ir? ¿De dónde? Yo soy Hispano, soy Hispano. ¿Te gusta en Sancto Péterburgo? Sí, me gusta mucho, en Sancto Péterburgo. ¿Cómo se llama tu amigo? Mi amigo. ¿Tú amigo? Ah, mi amigo. Mi amigo. Él se llama Alexis. Ah, ok. Entonces, cuesta un poco... Verbalizarlo cuesta un poco, pero sí. Pero estamos en ahí, estamos en ahí. ¿Y cuál es tu plan? Ahora, ¿cuál es tu rutina? Mi rutina es... Entramos a clase a las nueve. Tenemos ahí las clases hasta la una. ¿Hasta cuándo? Hasta la una, del mediodía. Y luego, pues, lo que surja por la tarde, damos una vuelta, vemos algunas cosas. Y, bueno, estudiamos también, porque estamos a tope con el ruso. Entonces, ¿no es todo el día estudiar? No es todo el día, no es todo el día. Es hasta la una. Porque con el idioma normalmente hacen así como... Como intensivo. Es que hay otro curso, tengo entendido que hay otra modalidad que es como medio año o menos, o tres meses o así. Y es, se le llama curso intensivo. Y creo que ahí están todo el día, prácticamente. Sí. Pero nosotros tenemos hasta la una. De momento, ahora el frío nos mete un poco hacia adentro. Pero hasta ahora, pues, hemos visto un poco el centro, un poco de todo, pero, obviamente, una ciudad tan grande hay mucho más para ver. ¿Y qué van a hacer para el año nuevo? Para el año nuevo, yo tengo pensado volver a España. ¿Sí? Sí. De hecho, lo he sabido hoy, porque, bueno, porque no sabía si me iba a poder, si iba a poder volver por el tema de la extensión de la visa, por si me daba tiempo. Me han dicho que sí, porque el 27 de este mes me lo dan. Y entonces... ¿Y cómo viajas allá? Pues, eso es interesante, porque es interesante, porque la vía principal que siempre se dice es la de por Estambul, por Turquía. Lo que pasa es que es muy cara, porque son dos vuelos. Sí. Muy cara. Entonces... Por eso nadie ahora de acá viaja a Europa. Claro. Más barato ir a Asia. Claro, claro. Lo que pasa es que descubrí, por un canal de YouTube, que había vías alternativas con países vecinos. ¿Finlandia y Estonia? Finlandia y Estonia. Yo vine por Estonia. Entonces, volé a Estonia, a Tallinn, que es mucho más económico. O sea, no tiene nada que ver con lo de Turquía. Es mucho, mucho más económico. Y luego cogí el autobús, que cuesta 30 euros, de Tallinn a San Petersburgo. Y la verdad que el viaje bien, o sea, el control es exhaustivo y tal, pero bien, un viaje bastante bueno. ¿Qué pasa? Que hace una semana o así, porque sigo estas cosas y tal, Finlandia cerró su frontera con Rusia, con lo cual, por la vía de Finlandia... Yo cogí la de Estonia, no la de Finlandia, pero la vía de Finlandia era una opción hasta ahora. Hace, literalmente, una semana ya no lo es. No, no sabía. Y hace cinco días o así, he leído que Estonia ha dicho que no descarta seguir los pasos de Finlandia. Con lo cual, si cierran la frontera a Estonia también, sí que va a ser un problema porque solo te dejan la vía de Turquía y ya cambia mucho las cosas. Porque el precio es desorbitadamente superior al de Estonia. Esperemos que no lo cierren. Sí, esperemos. Sí, porque esas vías eran bastante importantes. ¿Y cómo haces con el dinero y todo este tema? El dinero es otra cosa que es bastante, casi diría, la principal barrera. Que prácticamente sería la principal porque, claro, no puedes sacar aquí con una tarjeta Visa o Mastercard y no puedes obtener rublos en España. Y tengo entendido que en ningún país europeo. Entonces, literalmente, efectivo. Bueno, es verdad, pero obviamente, yo esto no lo controlo, que he leído muchas veces que a través de criptomonedas y temas así se puede, es un mundo que desconozco, entonces no puedo opinar sobre eso. Pero debe ser posible, pero entonces con efectivo y pasando con el efectivo, la frontera y todo, que se da respeto. Porque coges el vuelo, luego coges el busto, con el efectivo encima, te quema tenerlo ahí. Y nada, y una vez llegué aquí, pues lo primero que hice, literalmente, además, literalmente, con la maleta y con todo, antes de entrar al piso y todo, fue ir a una casa de cambio. Y ahí ya, perfecto, sin problema. Sin problema. Y el buen cambio, o sea, sí. Pero es una travesía, por así decirlo. Es una travesía. Más difícil no lo podían poner. Es imposible. Ya no te pueden poner. Sí, pero bueno. Esperemos. Esperemos, no sé qué más pueden hacer. Y podrías decir un par de cosas sobre la gente rusa. Porque muchos, ¿sabes? No sé, se sienten, disculpe, que se sienten un poco separados. Y una opinión así de alguien que viene a vivir acá, yo creo que valdría mucho la pena. O sea, ya digo, yo no conozco a los rusos en profundidad como para opinar mucho. Pero todavía no tienes amigos y ancianos. No, no. Por la situación, por el contexto, ¿no? Claro. De geopolítico y de todo este tipo de cosas. No pueden viajar. Eso es eso. Claro, yo lo entiendo, yo lo entiendo eso. Entiendo, o sea, a mí siendo una persona que me gusta viajar mucho. Entiendo que una persona que sea igual que yo, que aquí, ruso de aquí, pues es algo que le afecte bastante el hecho de no poder viajar. Pero... Te vuelvo a preguntar en unos meses entonces. Ojalá yo tenga más amigos. Sí, 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 ojalá, ojalá. Sí. Perfecto. O sea, es que no me quiero tirar a la piscina porque como no conozco, no... Sí, está bien. Sí. De hecho, ¿no te molesta el acento latinoamericano en español? ¿Si me molesta? ¿Si me molesta? Ajá. No, a mí, a mí es que los acentos latinos me gustan, o sea, que sí, o sea, me suenan bonitos, entonces, sí, 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 sí. Entonces, por mi parte, ningún problema, vaya, al revés, al revés. Ok. Bueno, entonces también, ojalá, voy a revisar tu nivel de ruso en unos meses. Perfecto, perfecto. Estaré encantado. Ups. Gracias por esta pequeña entrevista. Muchas gracias a ti. Esperándose en la última, si te quiero sacar. Seguro, seguro. Sí. Por aquí estaré, así que esté abierta ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.